Bienvenidos al canal de Último Hitokrim, vamos a estar enfrentando a CEO of Zamasu 2795 peleas, 1319 victorias, Bugordo, Zamasu fusionado y Hit Vamos a ver que tal me va en este enfrentamiento, ni siquiera de Femincon, me corto el matas de penada Cuidado con el bugu gordito Vuelta a ver, vamos a hacer la esquina ¡Ah! Adiós Goku, lo más seguro, lo más probable Fácil El Ultra Instinto no pudo hacer nada contra Bull No sabía quién podía combinar eso de esa forma ¡Ah! Broly Vamos a hacerle bugu, vamos a cargar, vamos a hacer más daño con Broly ¡Ah! 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 ¡Ah Wil мин, este pues ha muerto! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Aaah! la vida facilito como va la vida ah pensé que sobrevivías es que con Goku no hice nada se aventó la frase de Eren Jiega estoy esperando viejo eso no 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 ah sueltate brother sueltate sueltate me estoy cubriendo esa mano ¿a poco esa mano no se puede cubrir? no 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 ya vi que esa mano no se cubre no 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 Madres Adiós Es que hace el Y me para Chiripa, chiripa, chiripa Le apretan todos los botones Me puse nervioso Pero bueno, le gané Vamos una onda Vamos por la tercera Se activó el ultra instinto Para mí No, se activó ni madres Suéltame esa masa Ay, me estaba cubriendo en medio No, ya me mató bien Facilito, sí Vamos, mi brócoli Oh, oh Vamos a sacar a Q No, no, no No me hagas el toque No me hagas el toque No me hagas el toque Suéltame Mátalo, mátalo, mátalo Adiós Ya me bajó Broly también. Esto va a estar muy difícil. ¡Vamos, Veggie! Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. A este güey sí le tengo miedo. ¿Acaso será? ¡Veggeta, Ira! Al ritmo de la música. Vegeta, te amo enano maldito. Esos pelos azules es mi príncipe, por eso es MI príncipe. ¡Adiós viejo! ¡Eso fue divertido! ¡Qué gran, jodida, maldita, chingada pelea! Si están viendo esto, esta remontada épica con mi veggie, mi príncipe azul, lo amo al cabrón. Ojalá hicieran temporada 4, no sé si me estoy viendo, no sé ni madres. Ojalá hicieran temporada 4 y me tiran el mega instinto para lo que... No están leyendo la manga, léanlo. Así es de emocionado estoy por esta remontada con mi veggie. Así que si este video fue a sobrado... ¡Me vales madre tú, gogueta, tú! Si este video fue a sobrado, pueden dejarme un like o un comentario, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Y nos vemos en el siguiente video de Dragon Ball FighterZ. ¡Hasta la próxima!